Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban les dijo Esto los escandaliza ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve Las palabras que les dije son Espíritu y vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen En efecto Jesús sabía desde el primer momento quienes eran los que no creían Y quienes eran los que creían Y sabía quién lo iba a entregar Y agregó Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no lo concede Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él Y dejaron de acompañarlo Jesús preguntó entonces a los doce ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos como sabemos siempre en todo grupo humano El que cree y el que no cree El que opta por el Señor y el que lastimosamente Se deja llevar por la superficialidad Pensando que somos dioses Entonces caemos en la tentación Génesis capítulo 3 versículo 5 Si tú comes este fruto Entonces serás como Dios Y es muy apetecible Dice a los ojos del hombre ¿Verdad? Porque pensamos Ya le comete Pero recordemos queridos amigos Este es nuestro tiempo No sé si alguno de nosotros va a estar todavía en el 2100 por ejemplo En el 2100 ¿Quién de nosotros va a estar? No sé Bueno, en fin Y esto es importante Que nosotros veamos Este es nuestro tiempo Nosotros tenemos que comenzar ahora ¿Verdad? A luchar, a empeñarnos A buscar lo esencial y lo fundamental de nuestra vida Hasta aquí el Señor nos presentó El que come mi carne Y el que bebe mi sangre Es el que tiene la vida eterna Pero ñañe Bueno, mañana es chino Aquí está la reacción Y este pasaje En este momento Nos trae la reacción Es duro, es duro este lenguaje ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede escucharlo? Y claro, ñañe Y todo lo que nos damos cuenta Enseguida ñañe Ya es ya Quién es el que se pone en el camino Y quién es el que no le interesa nada Hasta por la mirada que nos damos cuenta Cuando nos gusta algo Y cuando no nos gusta algo Enseguida nosotros Somos queridos amigos Muy simbólicos ¿Verdad? O sea Manifestamos mucho a través de los signos Ñañe Moti Y ñañe 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 Aparte también Jesús Es muy humano Y se da cuenta Jesús sabiendo Jesús sabiendo Lo que sus discípulos murmuraban Le dijo Esto a ustedes les escandaliza O sea El hecho de que vos tenés que ser generoso Esto te escandaliza El hecho de que vos tenés que comer El cuerpo Y la sangre de Cristo Para llegar a esa plenitud Porque eso quiere decir Me hago parte De tu evangelio Me hago parte Asumo Lo que me ofrece Señor ¿Qué pasará entonces Cuando vea al Hijo del Hombre Subir donde estaba antes? Entonces que leen Que lo que ustedes Cuando llegan Y se dan cuenta Que Jesús Tiene que entregar Su propia vida Cuando te están llamando A ser crucificado Cuando te están llamando A entregar tu vida Por los demás Va Él y llavota Recuerden Queridos amigos Le dice Jesús Que el que da verdaderamente vida Es el Espíritu La carne Es decir Nuestros intereses del mundo Esto no sirven para nada Por eso Las palabras que les dije Son Espíritu y vida Lo que yo les estoy enseñando Los mandamientos La palabra de Dios Esa es la palabra Pero esa palabra Que nos enseña Ahondarnos en el Espíritu Y hacer el camino De la vida Esto es el que nos da Espíritu y vida Pero hay entre ustedes Algunos que no creen Y esto es lo que Jesús Enseguida se da cuenta Entonces caminamos Caminamos y hacemos Nuestra propia vida Y no nos vamos a ninguna parte En efecto Jesús sabía desde el primer momento Quienes eran Los que no creían Y quien era El que lo iba A entregar Queridos amigos Enseguida nosotros Nos definimos Nos definimos En un camino De santidad O en un camino De perversidad También Nos definimos Estamos volviendo A recordar El ser imagen Y semejanza de Dios Capítulo 1 El Génesis Versículo 26 Imagen y semejanza de Dios Pero somos nosotros Quienes nos definimos Deuteronomio 30 15 Te pongo ante dos caminos Ante el bien y el mal De De la Eñefinida De la Ereta Motoba Lare Guatata Ere J.P. Ipona Arapuicuerita Para L.J.P. Ipaya Arapuicuerita Pero donde No es Porque en Lare Ipona Arapuicuerita Lare Mondano Lare Mondano Lare Ipona Lare Ipona Lare Ipona La Ipaya Lare Ipona Ipaya Y así queridos amigos Nosotros sabemos muy bien Si vos no le estás honrando A tu padre O a tu madre Entonces vos sabes muy bien Nepe nae Senne Neue noy Chuben De hoy De hoy De hoy De hoy De hoy De hoy Los deberes De un buen hijo La andén De hoy La Tupahope De la Ipona La Domingo Cuén De hoy De hoy La Tupahope De hoy Pues que Piquibole Pues que Viro De hoy 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 Ahí está Es una definición El Señor Dice en efecto En efecto En efecto No hace falta Hacer grandes Demostraciones Jesús sabía muy bien Desde el principio Quienes eran Los que creían Y quienes eran Los que En realidad Lo iban a entregar Ah Lo iban a entregar Lo iban a entregar Si Queridos hermanos Nosotros con nuestros Pecados Con La falta De vida Profunda Una vida Superficial Una vida Sin compromiso Que es lo que Estamos haciendo Estamos matando A Jesús Como matamos A Jesús En el hermano Porque no nos entregamos Por nuestros hermanos Y entonces Estamos matando A nuestra sociedad Y trayendo la pobreza Trayendo la desunión Trayendo la pelea Trayendo la injusticia Le estamos matando Sabemos Quienes son Los que le entregan A Cristo Continuamente Así es que Pero hasta aquí Me parece que es importante Reflexionar Entender El Señor Sabía Quien le amaba Y quien se aferraba A Él Y que Tenía la posibilidad De hacer un camino De resurrección Nuestra misma sociedad Nuestros mismos valores Nuestros mismos principios Que así sea Que así sea